Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer unas lentejas guisadas con morcilla y los ingredientes son 500 gramos de lentejas, media cebolla, un diente de ajo, nuez moscada, una morcilla harina que va a ser una cucharada sopera sal, aceite de oliva y pimentón lo primero que tenemos que hacer es echar en la cacerola las lentejas a continuación también echamos la morcilla y cubrimos de agua ahora lo que hacemos es pincharla con un palillo por todos los lados y ahora tiene que hervir ahora en una sartén ponemos aceite a calentar una vez que está caliente echamos la cebolla y el ajo y lo tenemos que freír bien y ahora lo que tenemos que hacer es desespumar quitamos bien la espuma y tiene que quedar limpito cuando ya está un poco tostadito hay que echarle la harina se mueve bien y se mezcla bien y a continuación lo apagamos del fuego está apagado del fuego y le echamos el pimentón para que no se queme hay que apagarlo del fuego y ahora lo que hacemos es echar un poquito de agua y a continuación lo echamos donde las lentejas lo movemos bien ahora le echamos un poquito de sal y no es moscada y ahora tiene que cocerse lentamente ya están las lentejas ya están las lentejas yo lo he dejado una hora y media luego depende de cada lenteja ahora lo apagamos del fuego y lo vamos a emplatar hay un dicho que dicen de las lentejas la lenteja es comida de viejas si quiere la comes y si no las dejas bueno amigos espero que os haya gustado las lentejas que hemos hecho hoy así que ya sabéis si os gusta la coméis y si no la dejáis así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós y y y